¿Quién de ustedes se siente español? Yo no renuncio a mí. Sentirse, sentimiento, sentimiento español. Yo me siento española y europea. No sé si te has quedado en la abstención. No, porque habría que decir españolidad. Para mí la españolidad no es una bandera. Que uno escucha el himno y se emociona, o ve la bandera y se emociona. El sentimiento de españolidad, lo mismo que de Cataluña de Hacer. Pero niego ese mantra, niego ese mantra que hay, y ahí es donde quería incidir. Y ese mantra que hay de que nosotros somos anti o que incluso odiamos. Yo no renuncio a Machado, yo no renuncio a Cervantes, yo no renuncio a Rosalía, yo no renuncio a Alejandro Osana. Para mí eso es la españolidad. Y eso debería ser. Cuando tú utilizas los símbolos como un ladrillo, como una arma arrojadiza, estás perdiendo. Cuando nosotros nos gritan, y estoy convencido que muchos de los que están aquí les ha pasado, ¡Viva España! Yo muchas veces contesto, ¡Viva! ¡Viva! Como uno se siente es una cuestión muy particular. Y a mí no me molesta como se sienten los demás. Y lo que estamos viendo es una reacción españolista que se está produciendo en el Estado español y que está además trufada de racismo, de machismo y de un movimiento de homofobia. Y claro, querer culpabilizar de eso al nacionalismo o el sentimiento que pueden tener muchos pueblos de que quieren tener más capacidades de autogobierno, en el fondo es no querer reconocer el problema. Yo me siento solo vasco. Además, creo que hay una nación vasca y que tiene derecho a decidir su futuro. Para nosotros es que esto nos parece, con perdón, cosas de ricos. Nos parece filosofar. Nosotros necesitamos primero comer, primero comer, luego filosofar.